Bienvenidos al límite cero, una fecha más, donde está Foxy, Alka, Yolel, Lando, Aroma y Tyler. Ya os sale JKO y cero cero, en tres, dos, uno. Mejor que en esta batalla ahora mismo ya no se meta, porque si está este team, a este team lo respeta. Larco y LZ, manito tú que esperas, la fusión completa, Goku y Vegeta. Larco y LZ, la combinación no es perfecto, esto no representa a Gantin porque ya son el centro. Y eso genera todo el movimiento, rapeando, rapeamos más que tu team y lo que gaya dejo. Mi causa es del Larco y de LZ, yo vivía antes en el arco de cruceta. Surco no te meta, bolichera si la quepa, tenemos un Jekker y venecas con arepas. Ey yo, muy peor a lo que dicen mis nigos, ey yo, yo sé que tiene buen estilo, la hace de bandido. Tienes mucho flow, tienes buen contenido, pero eso no quita que tu causa sea del arco lectivo. Del arco lectivo, ahora de que me vas a hablar de tongueros, ahora te quieren tirar. Tira esa mierda aquí nomás, que espero que puedas tener cuando vayas allá. ¿Quién quisiera ir allá? A ver a una flaca que no sabe de rapear. Como no te botan y te puede tonguear, y solo tus amigos son los que pueden pasar. A la firme no te pasa porque tú eres baboso, si él lo haces flaca, si lo haces acoso. Loco, a la firme te lo pido poco a poco, él baja a largo pero queda en 8-8. No le tires al arco mano porque de verdad yo fui ahí, pero campeoné mano, ahí yo sí fui el king. Es más loco, yo hice mi free, pero hoy día vengo a asumir los errores que cometí. Más lo que te enganche, claro ganaste por Brain y por PCH. Ganaste por las huevas, terrible carriado, parece sangre nueva. Cada que escucho Brain, cada que escucho PCH, para ellos son raperos, a mí me suenan a baches. Porque para ustedes que siguen rapeando, ponme a quien quieras, mi carro sigue avanzando. Háblame de raperos, de gente que real lo mantiene, no me hables de PCH, háblame de NAC con Big L. Cosas que detiene, y mano, tú no sabes nada de estos posis, te rompo el coxis, clase como Mopdip. Es yo mano, pero que estás hablando compañero, aprendiste nombres de raperos antes de venir al límite cero. No jodas mano, así lo hago con mi equipo, me iba a esforzar pero pasé facilito. ¡Quieto! JKO 0-0, Gabo JMI 6. Ya, jurado, su veredicto. Dos, uno, pasa Gabo JMI 6, palmas para JKO y 0-0. Aplausos, gente, no se pega, aplausos, aplausos, mierda.